La Alcaldía de Valledupar, a través de su Oficina de Cultura Municipal, los invita a la velada literaria Valledupar Amanece Leyendo. Te esperamos este viernes 11 de agosto en la Plaza Alfonso López. Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana podrán disfrutar de lecturas, recitales e intermedios musicales. En definitiva, una jornada inolvidable. ¡No faltes!